Lautaro, ¿fue Jorge quien te impulsó a dedicarte un poco a la música, esto que tanto te apasiona? Lo que me impulsa a dedicarme a la música es esa pasión, ese respeto y ese cariño que uno tiene por lo que ama y le gusta hacer. La música es la forma en la cual puedo expresar lo que pienso, lo que siento y mi forma de encarar la vida. ¿Se siente cierta presión ser el hijo de...? No, no se siente presión ser el hijo de porque la intención que uno lleva es muy genuina de empuñar una guitarra y transmitir lo que tiene adentro a través de la música. Estoy totalmente despojado de la carrera que puedan llegar a tener nuestros padres o nuestros tíos. Dentro del estilo musical que elegiste, ¿a quién o a quiénes tenés de referentes? Dentro de la línea musical que yo he elegido o que me sienta bien, tomo como referente Orizana Luca me gusta mucho, Chupeteco Carabajal también, Carlos Vives también me gusta mucho. Esos son los colores con los que me identifico mucho más, ¿no? Hay muchos más, pero más o menos esa es la línea musical. ¿Y haces folclore por elección propia o en algún momento pensaste en otro género musical? Hago folclore por elección propia, hago folclore porque es con lo que me he empapado desde niño, hago folclore porque es lo que mamé, es con la música que me he criado y es el folclore y la música popular quien me ha abierto las puertas para dar mis primeros pasos en mi carrera, ¿no? Mis primeros pasos lo he dado en Las Peñas, así que siempre voy a ir de la mano del folclore.